Aceptar que Kemal muere es una herida que nunca sana ni sanará. Este dolor nos ha acompañado durante años tras el final de Amor Eterno o Kara Zepda, pero en redes sociales han surgido varias opciones de finales alternativos creados por los mismos fans. Y hoy en Notinovelas queremos darles vida y quizá un poco de esperanza a todos aquellos que soñamos con un final feliz para esta hermosa historia. Sin más que decir, empecemos. Antes que nada, recordemos el episodio final de Amor Eterno. Emir secuestra a Deniz y Nihan y Kemal va en su rescate. En ese momento, Nihan es obligada a dispararle a Kemal para poder salvar a Deniz. Sin embargo, todo esto había sido planeado por Kemal y Hakann de antemano. Es ahí que Kemal junto a la policía le tienen una emboscada a Emir y su cómplice, pero lamentablemente ellos logran escapar. Por ejemplo, Asu también logra escapar del manicomio seduciendo a un doctor, y cuando se encuentra con Emir, él decide ir al hospital para tratar su herida de bala, no sin antes cumplir con su objetivo de secuestrar a Nihan. Ya en el hospital, Emir es arrestado por la policía, pero él tenía un as bajo la manga. Había secuestrado a Ihan y Sehir, y a cambio de liberar a uno de ellos, le dice Kemal que lo ayude a escaparse de la policía. Obviamente, Kemal la acepta sin saber que nuevamente estaba cayendo en una trampa de Emir, pues él había amarrado a Nihan junto a una bomba en un campo minado, con la única finalidad de que la desesperación de Kemal por salvar a Nihan lo haga pisar una de las minas. Y lamentablemente, esto pasó. Es ahí que faltando solo cinco minutos para que la bomba de Nihan explote, Emir llega a su rescate, pues él lo había planeado todo, pero lo que no predijo es que Nihan apenas tuvo la oportunidad, salió corriendo hacia Kemal, y mientras Emir la perseguía, él también pisó una mina. Emir le indica a Nihan cómo salir del campo minado, y ella logra pedir ayuda a la policía y el equipo de desactivación de bombas. Lamentablemente, la mina donde estaba parado Kemal era imposible de desactivar, por lo que no pueden ayudarlo, pero sí logran desactivar la mina donde Emir estaba parado. Es ahí que cuando el malvado Emir se retiraba hasta ansioso y feliz del campo minado, Kemal lo agarra fuertemente del brazo y le dice a Nihan que al fin podrá cumplir su promesa de liberarla de Emir para siempre. Y luego de una triste desferida de los amantes, Kemal decide retirar su pie de la mina, causando la muerte inmediata de ambos. Los días pasan y se ve cómo Nihan está a punto de suicidarse, pues su amor ya no estaba con ella. Pero en ese momento, Leila entra junto a Denise y toma la decisión de seguir viviendo por su hija. Los años pasan, Nihan sigue siendo profesora y Denise ya ha crecido bastante, y en una reunión familiar ella se imagina que Kemal sigue presente junto a ellos. Este fue el final original, el que nadie acepta, pues después de tanto dolor y una historia de amor tan hermosa, es injusto tener que haber visto un final así para una historia tan buena. Así que vamos con los finales alternativos. Final 1. La muerte de Emir Koskoglu. Este final empieza en el momento que Kemal agarra fuertemente a Emir del brazo, mientras él intenta salir del campo minado. Emir intenta zafarse de las manos de Kemal. En ese momento, Nihan, quien se encontraba retenida por Hakann, logra zafarse y corre nuevamente hacia los brazos de Kemal, pues no podía dejar morir a su amado. Emir ve nuevamente con frustración y rabia ese amor que él tanto anhelaba. Le ruega nuevamente a Nihan que se vaya, pero ella no quiere soltar por nada a Kemal. Kemal también le ruega que vaya nuevamente a una zona segura, pero Nihan, en lágrimas, le dice que jamás se alejará nuevamente de él. Luego de varios minutos de llanto entre Kemal y Nihan, Emir comienza a darse cuenta que Nihan jamás lo amará tanto como ama a Kemal. Es ahí que Emir lentamente acerca su pie al pie de Kemal. En ese momento, Kemal y Nihan temen por su vida, pues Kemal cree que Emir ha decidido acabar con la vida de los tres, pero Emir les dice que no existe nadie en este mundo que ame más a Nihan, y él siempre será el hombre que ama más a Nihan en este mundo. Es así que poco a poco, Emir cambia del lugar con Kemal, y aunque Kemal no quiere aceptarlo, él y Nihan saben que es la única forma de salir con vida de este lugar. Pero antes de irse, Nihan abraza a Emir y le dice que le contará a Denise que un día ella tuvo un padre llamado Emir Koskoglu, un hombre que demostró su verdadero amor, aunque sea por solo un momento, y dejó que su madre sea feliz con el hombre que ella amaba. Kemal y Nihan se retiran agarrados de la mano mientras Emir los ve con lágrimas en los ojos. Cuando Kemal y Nihan están a punto de voltear, Emir lanza un grito desgarrador, donde dijo, te amo Nihan y mi amor será eterno. Y así termina la vida del hombre que más amó a Nihan, pero que no entendió hasta el final que el amor no duele, sino que por el contrario, libera. Las semanas pasan y se ve a Nihan, Kemal y Denise visitando la tumba de Emir, y recordando de que a pesar de haber sido un hombre que les hizo mucho daño, al final demostró que realmente amaba a Nihan. Final 2. Emir es encerrado en un manicomio. El segundo final alternativo empieza luego de que Emir trató de asesinar a Zeynep con gasolina y una vela. Kemal logra rescatar a su hermana. Al mismo tiempo, Nihan se encuentra persiguiendo a Emir luego de darse cuenta de que él había plantado una cámara de vigilancia en su casa, cámara que la llevaría a donde Emir se encontraba ocultándose. Lamentablemente, ella no logra alcanzarlo, pero llega a tomar la placa del auto donde Emir huyó. Kemal y Nihan se encuentran y Kemal le promete a Nihan que rescatará a toda costa a su hija, sin saber que Emir secuestraría a Nihan usando como carnada a su hija Denise. Kemal logra encontrar el escondite de Emir, pero Emir lo había previsto. En ese momento, Emir obliga a Nihan a escoger entre su hija o Kemal porque solo podía salvar a uno y matar al otro. Así que Nihan se ve obligada y con la aprobación de Kemal le dispara en el pecho, matando así al amor de su vida. Emir se muestra feliz y emocionado, abraza a Nihan que está llorando y le dice que de ahora en adelante por fin podrán ser felices. También le dice que ella asesinó a Kemal y solo él podrá protegerla de ahora en adelante. De pronto Kemal le da un golpe en la cabeza con el arma que Nihan había usado antes, pues todo había sido un plan de Nihan y Kemal junto a Haqqan, quien está llegando con la policía para capturar a Emir. Lamentablemente el golpe no fue contundente y Emir intenta huir porque ya sabe que la policía vendrá y Kemal está intentando calmar a Nihan, diciendo que ya todo acabará pronto. La policía llega y persigue a Emir y al no detenerse le disparan en uno de los hombros, mientras que su socio es atravesado por tres balas en el pecho. Es ahí que Emir se da cuenta que él se encuentra solo y derrotado, por lo que ya no pone resistencia y es arrestado por Haqqan. Ya en la cárcel, Tarik, el hermano mayor de Kemal, se entera de que Emir al fin había sido encarcelado, por lo que lleno de ira le da la bienvenida que merece, pues él estuvo a punto de matar a su hermana Zeynep. Emir en la cárcel inventa todo tipo de planes para huir y cobrar venganza. Se obsesiona tanto con esto que en todos lados ve a Kemal y Nihan felices y riéndose de él. Es así que poco a poco la locura se apodera de él, hasta que un día Emir es transferido al manicomio como un paciente de alto cuidado y peligroso. Kemal, Nihan y Deniz saben que si se quedan en Estambul sus vidas aún corren peligro, porque mientras Emir esté vivo él no dejará de hacer planes para separarlos. Es por eso que toman la radical decisión de marcharse definitivamente del país y empezar una nueva vida en Londres, y así lo hacen. Los años pasan y cuando Deniz tiene 15 años, Kemal y Nihan deciden visitar a su familia en Estambul. La familia se reúne feliz y contenta en un almuerzo familiar y brindan porque el mal de Emir Kozkoğlu jamás pudo volver a alcanzarlos. Al mismo tiempo, se ve como Emir, alejado atrás a aquel apuesto aspecto, por uno más desalineado y acorde a su estabilidad. mental, y siempre se imagina a él y Nihan viviendo felices con Deniz. Final 3. La muerte de Azu. Azu estaba dispuesta a seguir los planes de su malvado hermano Emir, por lo que no dudó en usar sus encantos para seducir a uno de los doctores del manicomio, logrando así escapar de ese lugar, pero su escape había sido apresurado. Tan pronto como se encontró libre, fue a buscar a su hermano Emir, pero ella encontraría a Emir obligando a Nihan a asesinar a Kemal. Azu no sabía de esos planes, ella quería que Nihan muera, no su amado Kemal, por lo que sin dudarlo ni un solo segundo fue corriendo hacia Kemal para protegerlo. En ese momento se escuchó un disparo y el cuerpo de Azu cayó abruptamente al piso. Emir corrió hacia su hermana, pero el disparo había sido muy cerca al corazón. Y en sus últimos segundos de vida, Azu solo pudo volver a pronunciar el nombre de Kemal, para luego dejar este mundo para siempre. Emir había perdido a la hermana que tanto había anhelado y que a pesar de poco tiempo había aprendido a amar, por lo que furioso se levantó y disparó a Kemal. En ese momento apareció Hakan junto a toda la policía y lograron detener a Emir y su cómplice. La bala de Emir había herido de gravedad a Kemal y luego de una semana sin consciente, Kemal comenzó a abrir lentamente los ojos en el hospital y lo primero que vio fue a su amada Nihan sosteniéndole en el brazo. Nihan comenzó a llorar al ver que Kemal estaba recuperando la conciencia. En eso entró Leila junto a Denise y la feliz pareja no pudo aguantar más el llanto y entre lágrimas se decían, al fin todo acabó. Las semanas pasaron y luego de que Emir fuera condenado por varios años a prisión, la familia Soideri recibiría una feliz noticia. Nihan estaba nuevamente embarazada y esta vez su amado estaría siempre para ella. Y bueno, estos son algunos de los finales que creemos que hubieran sido una mejor alternativa al final que nos dieron los productores turcos. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos tres finales alternativos te gustó más y si tienes otro final alternativo no olvides compartirlo con nosotros en los comentarios. Espero que el video te haya gustado, si es así no olvides regalarnos un like y compartirlo con todos tus amigos. Antes de irme te recomiendo ver este video donde te cuento 10 cosas que no sabías de Karacevda o amor eterno. Muchas gracias por vernos, me despido hasta un nuevo video de tu canal Notinovelas.